¡Bien! Recuérdanos al volar por los cielos con aire triunfal, resaltando cada estrella tu silueta sobre la luna una figura espectral. Tú, nuestro orgullo. Tú, nuestra gloria. Tú que a millones a su tumba has llevado sin siquiera vacilar. Tú que has devastado el alma de los vivos. ¡Oh, no! ¡No puedo despegar así! Los renos no podrán ver hacia dónde se dirigen. ¡Esta niebla es más densa que... que... ¡Sangre coagulada! ¡Oh, más densa! Allá va toda mi esperanza. Tanta planeación. Mis sueños de gloria. ¡Allá va la Navidad! No, Cero. Ahora no. Pero... ¿Qué nariz tan brillante tienes? ¡Tan brillante que iluminarás el camino! ¡A la cabeza del Grupo Cero! ¡Adelante! ¡Aguarda, Jack! ¡No! 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 ¡Hoo! 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 ¡Hoo!